Seis años se dicen fáciles, pero han sido con mucho esfuerzo, sacrificio y gracias a una cabeza firme que nos ha guiado en todo este tiempo nuestra productora Laura Flores, quien ayer recibió un reconocimiento por su trayectoria en la Cámara de Diputados. Yo lo fui a recibir y vean todo lo que pasó. ¡Ay, muy bien! Ganador Mujeres Destacadas 2023 Fue en el Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados donde se otorgó el reconocimiento a la productora Laura Flores, conforme a los estatutos del Patronato del Salón de la Fama, en coordinación con la Cámara Nacional de la Mujer, por su destacada labor en la producción de contenidos televisivos. En esta ocasión recibí un reconocimiento especial de la productora Laura Flores, ella es productora en la televisión, por su brillante trayectoria como productora de espectáculos en México para el Nuevo América, pero lo recibe una de sus conductoras del programa. Erika, por favor, si eres tan amable, cuéntanos para ser la productora de la programación de la televisión. Sí, este premio es de Laura, pero bueno, tiene mucho trabajo afortunadamente. Entonces me dijo Erika, por ese premio creo que seas parte de él, le agradezco. Ahí están las cámaras también, así que gracias por tu liderazgo, porque se ha abierto también camino en un mundo que principalmente era de hombres. Ella lo ha hecho con inteligencia, con empeño, con mucho trabajo, así que va por ella, por todas las mujeres y por todas las equipes presentes en los diferentes roles. Y bueno, pues veanlos en de primera mano. Gracias. Como productora de la emisión de primera mano, ha enaltecido el trabajo y la labor de las mujeres. Así me siento, así me lo hizo sentir Laura. Laura Flores, nuestra productora del programa, de otros proyectos importantes también en Imagen Televisión, y justamente me decía, quiero que vaya una mujer, de eso se trata, de ese es el reconocimiento. Fue que entonces le dije, pues va, me lanzo, pero al final es para todas nosotras que estamos lideradas por ella. Creo que lo hace muy bien, o sea, sabe hacer su trabajo, se siente padre, ¿no? Lamentablemente, por los tiempos del trabajo, no me permitió ir en la mañana, pero invité a Erika, que Erika es una gran representante y la más nueva en el equipo, y quise que ella fuera para recibir este galardón. Un galardón que me llena de mucha felicidad, de mucho orgullo, porque sigan reconociendo la trayectoria que he tratado de construir, agradecida con la Cámara Nacional de la Mujer y con el Salón de la Fama, y bueno, me hubiera encantado estar ahí en la Cámara de Diputados recibiendo este galardón. Agradezco muchísimo, y pues va para todas esas mujeres que, como siempre lo digo, que nunca pierdan sus sueños, y que en un mundo de hombres de esta industria, que nos sigamos empujando y avanzando para poder llegar a grandes cosas. Sin demeritar, por supuesto, el trabajo de los hombres, pero sí sabemos, y es muy conocido, que el mundo de la televisión es un mundo de hombres, y gracias a que mujeres como Erika, Addis, Yolanda, que es nuestra gerente de producción, Mariana, Carla, que son tus compañeras reporteras, gracias a ellas hemos llevado estos seis años de primera mano a donde están, ¿no? Entonces, por eso me llena de mucho orgullo que ellas vayan creciendo poco a poco y se estén superando en este año. ¡Bravo! Muchas felicidades a Laura Flores, nuestra productora, y por supuesto a todas las mujeres profesionales y hermosas que trabajan en esta producción.